Les voy a compartir la pantalla, voy a poner que varios pueden compartir la pantalla y nos vamos a la presentación. ¿Qué están viendo por favor? Sí, estamos viendo el fondo de la presentación. ¿Y ahora? Sí, cambiar mi mentalidad, dice. Ok, perfecto. Bueno, entonces... El pensamiento sistémico, hagan de cuenta que yo llego, que tengo un tejido, ¿no? Un tejido y le jalo un hilito, ¿qué pasa? Corre. Sí. Afecta todo el tejido, ¿cierto? Sí. Exactamente. Pensamiento sistémico se trata de todo ese, digamos, todo ese ecosistema o todo lo que lo conforma, todo lo que hay allí. Sí. Entonces, a ver, ¿cómo es que es esto? ¿Aquí? Sí. Listo. Entonces, aquí tenemos, según Mario, para él el pensamiento sistémico está basado en un triángulo equilátero, donde en cada punta hay una cosa a considerar, y aquí estamos hablando de cómo abordar los problemas medioambientales con pensamiento sistémico. Entonces, en esta punta de aquí arriba, tenemos el planeta, tierra y los límites que tiene ese planeta. Al lado izquierdo está el cambio de pensamiento, de mentalidad de cada uno de nosotros, y a este lado derecho está el cambio de paradigma en temas de poder. Entonces, estamos hablando de colaboración, estamos hablando de organizaciones más horizontales y de trabajo en comunidad. ¿Hay preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Sí, todo bien. Bueno, entonces, ¿qué dijo él? No podemos esperar que las cosas se queden como están, porque según las mediciones y según todos los análisis científicos, el planeta no da más y tenemos 10 años para reversar, para regenerar. Él decía que lo hubiéramos podido hacer paulatinamente desde los 60's, pero que como no lo hicimos y seguimos, pues como en las mismas, digámoslo así, consumiendo material desde el tema fósil, desde los, ¿cómo se llama? Usibles, fósiles y recursos renovables, ya no tenemos más tiempo, entonces ahora nos toca ir como un rayo. Bueno, ¿preguntas? Nos vamos entonces a... Les voy a compartir nuevamente pantalla. Ah, perdón. Vamos a ver el tema que para mí es más importante, pues yo creo que ese es el primer punto, que es el cambio de mentalidad de cada quien. Entonces, para eso les traje un ejemplo. A ver, les voy a compartir pantalla. ¿Están viendo al señor en la bicicleta? Sí. Hey, it's me Destin. Welcome back to Smarter Every Day. You've heard people say it's just like riding a bike, meaning it's really easy and you can't forget how to do it, right? But I did something. I did something that damaged my mind. It happened on the streets of Amsterdam and I got really scared, honestly. I can't ride a bike like you can. Before I show you the video of what happened, I need... Entonces, estamos ahora... Voy a ir atrás un momentico porque yo no me acuerdo si grabé la parte anterior o no. Es el primer, la primera parte del triángulo es, pues para mí, ¿no? El cambio de mentalidad. Aunque la primera parte para Mario Rodríguez Vargas es trabajar con los límites del planeta, que es lo que acabamos de ver. Y la... Y ya, entonces nos vamos... El cambio de mentalidad, límites biofísicos. Dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Y entonces nos vamos a ir a salas a charlar un poquitico por parejas para que ustedes aborden qué aspectos de mi vida con relación a la frase y al planeta puedo cambiar. ¿A cuál frase? A la que dijo Albert Einstein. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Entonces nos vamos a ir a ver, déjame chequear la hora, 20.32, vamos bien. Nos vamos a ir cuatro minuticos por parejas, ¿les parece bien? Sección de grupos, somos 14, voy a hacer... 6 salas. Y nos vemos en cuatro minuticos, ¿vale? ¿Y tú no te quedas afuera? Sí, yo me voy a quedar acá. Listo, cuatro minuticos. Franz, ya se fue Franz. Giovanni. Con la delga. Giovanni. ¿Cómo te ha ido, Sergio? Ah, bueno, hacía rato que no me sumaba por el trabajo. Pero bueno. Bueno, volvimos. Sí. Como siempre, muy poquito el tiempo, pero muy enriquecedor. Sí, la charla en salas es preciosa, Angelita. ¿Quieres comentar lo que pasó en sala? Sí, pues imagínate que estaba con Amparito en la ruta de la CEA, ¿no? En el Cauca. Precisamente estábamos hablando que es muy preocupante la primera, la segunda, ¿sí? Que es todo el impacto que se tiene en el medio ambiente. Y también decíamos, la frase que tú decías, no es de preocuparnos, sino de ocuparnos realmente cómo podemos hacer para que eso ya prácticamente minimice, ¿sí? Esos impactos ambientales. Y desde, ya sea desde la parte de nuestro quehacer en la parte de artesanía, los elementos o los materiales que utilizamos realmente miremos, realmente los podemos renovar, o qué podemos hacer para que no se nos acaben. Muchos de pronto utilizan, pero los que prácticamente ya están en el suelo, los que ya por su vida útil y de crecimiento y que floreció, pues están en el piso y muchos utilizan esas materias primas, ¿sí? Que realmente pues no le estamos haciendo daño al medio ambiente. Pero hay algunos que de pronto se utilizan, el ecosistema, de pronto las plantas, muchas cosas que de pronto, aunque los utilizamos, cuando desechamos muchas cosas, no estamos haciendo un adecuado como destino final de esos recursos, que es lo que vemos más adelante, los impactos. Que si yo hago un impacto, tengo un impacto negativo en este lado, me puede incurrir de una manera progresiva en otros lugares. Entonces, que es una tarea prácticamente en conjunto. También con Amparito decíamos que lo importante es sensibilizar prácticamente desde la familia, nuestros hogares, universidades, organizaciones, de todos, realmente ese impacto y que es urgente hacerlo. Y que no solamente de una persona que lo haga, sino que todos ponernos como en la tarea de mirar qué podemos hacer y lo que esté prácticamente a la mano, ¿no? Lo que realmente podamos ver que es urgente y que lo podemos prácticamente mejorar. Entonces, eso fue como la charlita que tuvimos con Amparito. Gracias. ¿Algún grupo nos quiere comentar lo que pasó en sala? Gracias. Gracias. Dice, hablábamos algo del deterioro que hay del medio ambiente y es bastante preocupante, ¿cierto? Yo le decía que hace falta mucha educación realmente de parte de todos nosotros. Consentiremos de que por un pedacito de plástico que uno bote a la calle o que reciba de algo, ese es el daño ya grande que se va generando, ¿cierto? Y hablábamos de que se habla mucho de mejorar el medio ambiente, pero resulta que aquí en Colombia se borra con los codos las cosas que uno hace en principio, por ejemplo, ahora que es que aprobaron nuevamente el fracking. Y eso es acabar con el medio ambiente y lastimosamente, como había en el video, decía, bueno, esto lo vamos a convertir en un desierto. Y, bueno, ¿qué irá a pasar con las futuras generaciones? No sabemos. Realmente es una gran preocupación. Y hablábamos con el señor Carlos que, por ejemplo, él me decía, nosotros tenemos que educarnos y tratar de hacer un esfuerzo muy grande por no utilizar materias primas que sean, que vayan en deterioro del medio ambiente. Decía, nosotros generalmente pedimos un domicilio y ese domicilio generalmente nos viene en plástico. Y es muy difícil de que uno, por ejemplo, consiga un domicilio que le venga en un papel cartón, por decir algo o algo así. Y entonces, y uno cae, decía, y uno cae nuevamente en, por no estar comiendo lo mismo, vuelve y cae y pide un domicilio que le venga en plástico. Y uno, eso es lo que uno tiene que tratar de evitar porque, pues lastimosamente, si seguimos así, estamos muy mal. Sí, de acuerdo, Edgar. Gracias, gracias por, gracias, Angelita, Edgar. Carlos Arturo levantó la mano, adelante. Sí, yo quiero rescatar el comentario que hacía el maestro Edgar, que decía que al interior del taller, ellos también están evaluando que cómo minimizan el desperdicio del material, haciendo reuso, reciclaje o buscando alternativas. Y pues le quiero dar gracias por esa actitud. Y bueno, esperemos que en el futuro empecemos a contar experiencias de reciclaje, de mejora, en donde a través de contar nuestra propia historia, mostremos el ejemplo y que no sea una opinión de lo que podríamos hacer, sino como me encantó, como dijo Edgar, que ellos ya en el taller están revisando eso y que cada uno cuente su historia y así vamos dando ejemplo para empezar a hacer eso que nos propone Liz, el cambio de mentalidad. Gracias. Gracias. Gracias, Carmen. Liz, bueno, hemos estado hablando con Diego de algunas cosas, ¿no? Él señala que, bueno, que por ahí los esfuerzos personales son insuficientes porque quienes deberían tener la mayor participación en esto son las empresas, ¿no? Que son las que tienen un impacto muy grande y que, bueno, obviamente los gobiernos deberían penar y no permitir. También hablábamos de algunas cuestiones individuales como separar la basura. Por ejemplo, aquí en mi ciudad no la exigen, yo no lo hago, eso tengo que hacer, ¿no? Eso es algo que yo debería hacer. El tema de tener mi propia huerta y consumir mis cosas. Pero ahora que los escuchaba y ya más puntualizado con este tema de la artesanía y que por ahí uno no se da cuenta, yo estaba pensando estos días cómo hacer un packaging para las artesanías que fuera o reciclado o que no contamine o que sea natural, que sea, que no tenga ni plástico ni que tenga que comprar cosas que sean industriales. Porque veía como que no, no, no iba una cosa artesanal con un envoltorio que no fuera, que fuera industrial. Y también otra cosa que yo estoy tratando de pensar cómo optimizar el tema del traslado de las cosas porque es muy costoso y además porque hay que utilizar medios de transporte que también contaminan, ¿no? Tratar de coordinar con personas que hacen viajes para optimizar eso. Sí, María del Carmen, gracias por lo que acabas de decir. Me da chance de ampliar algunas cosas y pues invito a Lizeth y a Jacqueline si en algún momento quieren aportar, que ellas también están en el máster. Entonces, cuando, cuando tú decías que los gobiernos también deben hacer cosas, hay una cosa que Mario destacó y él dijo, yo creo en el people power, o sea, en el poder de las personas, porque somos nosotros cada uno el que se va a poner al frente y a cargo de, porque si seguimos esperando que sea el gobierno, que sean las entidades o que sean las empresas, no va a suceder. Entonces, viene todo este, este es un movimiento, un movimiento cultural, él explicaba ahí eso. El people power es lo que estamos creando nosotros, comunidades con intereses específicos, apoyándonos, colaborando y trabajando para una causa que es, en este caso, la sostenibilidad de la artesanía y el patrimonio vivo. Y a través de eso, entonces, vemos cómo hay un ecosistema alrededor de eso. Por ejemplo, Lizeth trabaja con indígenas, o sea, que ella está también ahí tocando ese tema. Muchos de ustedes están trabajando con materiales naturales, yo creo que todos, y pues esas cosas se van uniendo. Y el otro que él destacó, no sé si Lizeth me quieres ayudar o Jacqueline, era el tema del comercio justo. Él dijo, cosas como, no me acuerdo si dijo la palabra artesanía, pero él dijo, algunas comunidades no tienen a dónde sacar algunos productos que hacen, y eso es comercio justo. En ese sentido, dijo Mario, yo estoy de acuerdo, ¿sí? Porque ellos tienen que hacer un transporte de objetos o de productos que localmente no se pueden consumir y que ellos necesitan, digamos, vender. En lo que no estoy de acuerdo es en todos estos traslados globales, y él daba ahí un ejemplo de comerse un tomate, no me acuerdo dónde, por ejemplo, un tomate en Barcelona con una tostada, y el tomate venía de México y las otros componentes de muchas otras partes. Bueno, entonces, eso, no sé Lizeth si quieres decir algo más, Jacqueline. ¿Estás en mute, Lizeth? ¿Lizeth? ¿Otra vez te quedo en mute? Bueno, es que tocaron, han tocado varios temas en el máster, pero, de la parte de comercio justo, sí, el traslado, la promoción, el movimiento de los objetos y de los productos, pero, sobre todo, estábamos volviendo un poco al tema de la reunión, hablando de lo primordial que es el producto artesanal, hecho de la fibra o del elemento que transformamos. Cuando elaboramos esos objetos, como el trabajo en el gusano de seda, todo eso, creo que como nos cuesta tanto, o recoger la palma, o procesar el cultivo del gusano, somos más cuidadosos, y es una lección muy aprendida que los grupos artesanales, ancestrales, tradicionales, y creo que también en Boyacá y en muchas de nuestras comunidades, aprovechamos todo y nada se pierde. Los traslados, creo que ahorita, yo trabajo particularmente con la comunidad WAUNAN, Donán en Bogotá, la transición es muy fuerte en la parte del transporte, creo que también va a entrar en proceso de evolución, desde cómo lo empacamos, cómo lo enviamos, por qué medio lo trasladamos, y no sé, espero que las comunidades, que siempre han desarrollado y navegado por este mundo, de pronto nos ayuden a encontrar ideas, por qué no, y eso, pero, si toda la reunión de esta noche, tiene información súper importante, y si trabajando con las comunidades, se ha aprendido a no desperdiciar, fuera de eso, vengo de familia Boyacense y Santanderiana, entonces, casi siempre lo aprovechamos, les contaba también lo de Valerio, nos heredamos prendas de generación en generación, muebles, cosas, entonces, en eso se inspira un poco Valerio, en que mis prendas se puedan desbaratar, y si me aburrí el vestido, después lo convierta en un cojín, o sirva para armar otro elemento, entonces, ya, esa es mi intervención, gracias, María del Carmen nos acaba de, de compartir dos links, y, Argentina Gov, Ambiental Contenidos, y el link de YouTube, de que es María del Carmen, esto es, explica lo que es el Acuerdo de Escazú, el Acuerdo de Escazú, es un acuerdo, que ha sido firmado en Costa Rica, en el año 2018, sobre, creo que es el acceso, a la información, participación pública, sobre todo a los datos ambientales, no, es como que los, que en América Latina, es como un acuerdo regional, para América Latina y el Caribe, no, y que es el primero en el mundo, como en defender los derechos humanos, en asuntos del medio ambiente, y ha entrado en vigencia, me parece que ahora, en abril, o en mayo, del 2021, ¿no? Entonces, esto es como, también, esto que venimos hablando, de que, los gobiernos están haciendo fuerza, y todas las entidades, respecto de esto, ¿no? Porque, ahí, cuando hablábamos, que los gobiernos no se involucran, o las empresas hacen, lo que, lo que quieren, es como que, este acuerdo, obliga, o nos da el derecho, más que obligar a los gobiernos, de poder acceder a información, por ejemplo, supongo yo, una fábrica, que, que se instala, a, a ver todos los, los análisis de impacto, a ver todos los permisos, eh, eh, yo si bien he participado, en algunas charlas, respecto de, de este acuerdo de Escazú, yo no, no soy una especialista, pero, eh, estaría bueno, que lo podamos leer, ¿no? Y si, también, si lo pueden llevar, al, al, máster este de medio ambiente, está, está bueno, es muy, muy importante, este acuerdo de Escazú. Gracias, María del Carmen. Eh, creo que es una localidad, que hay en Costa Rica, ahora voy a googlear. Gracias, María del Carmen, eh, acabo de compartir los dos links, en el grupo de Ayayla Artesano, me parece muy, muy buena la información, que nos acabas de pasar, muchas gracias. Ahora vamos al tercer, eh, al tercer punto del, del triángulo, y es, el que se relaciona, con el cambio de paradigmas, de poder. Entonces, para ese, también les voy a, a compartir, eh, un video, vamos a verlo. Eh, quiero validar, si están viendo mi pantalla. Están viendo un pececito. Sí, 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 sí. sí, Feliz, mucho. Sí, me encantó. Me encantó. También, me dieron ganas de aplaudir, ¿cuándo terminó? ¿Está bien, ves? Motivante. Es cambiar la forma de pensar, de acuerdo y también va en la línea de lo que nos comentaba María del Carmen y Diego de que las empresas también o sea, todo el sistema tenemos que empezar a mirar cómo generamos este cambio bueno, ya vamos a llegar al final ¿están viendo mi pantalla, la presentación? sí listo, entonces ¿qué aspectos de mi vida con relación a la frase del planeta puedo cambiar? ya lo hicimos, cambio de paradigma dinámicas de poder entonces esta es una frase de un biólogo que me encanta pero el mito dice, pero el mito del poder es por supuesto un mito muy poderoso y probablemente la mayoría de la gente de este mundo cree en él en mayor o menor grado, es un mito que si todos creen en él se convierte en esa medida en autovalidante Gregory Bateson entonces la última parte del taller dice por acá Carlos Arturo porque dice la República Argentina que notificó el 22 de enero del 2021 que ese estado parte del acuerdo y acompañará en su entrada la vigencia del jueves 22 de abril de 2021 con respecto a lo que nos comentaba María del Carmen y luego dice ¿por qué pagamos por servicios como la salud la educación o transporte entre otros? y Diego Pinto dice también muy bueno y la realidad bueno entonces nos vamos a ir nuevamente a salas tres minuticos súper cortico para para mirar cómo podemos o qué pensamos o qué podemos hacer con relación a eso esas relaciones de poder y plantearnos como dice Mario Rodríguez cómo podemos generar comunidad cómo cómo seguimos en esto cómo colaboramos entonces dos minuticos no sé si hay preguntas ¿alguien no quiere compartir lo que estuvieron hablando en salas por favor hola buenas noches Liz bueno pues yo hablé más que todo yo quería comentar pues le decía a Giovanni la experiencia del colegio de mis hijos ellos cambiaron de metodología implementaron una metodología que viene del país vasco y de Cataluña en donde y entonces pues ellos estaban están trabajando se basaron en una metodología que se llama Horizonte 2020 que era proyectada al 2020 ¿no? bueno han seguido avanzando en eso y la idea es un trabajo en grupo que se trabaje que se piense en las inteligencias múltiples de cada persona y que se unan para fortalecerse a unos a otros al principio les dio muy duro a los papás porque pues todo el mundo cree que su hijo es lo máximo pero pero se da cuenta pues que cada uno tiene su su respectivo talento también pues viene un poquito la filosofía ignaciana que es pues el ser más para servir mejor ¿no? entonces el que el que de corazón podamos ver cuando se desahogaban de servicio yo al principio estaba yo decía bueno ¿pero qué hago de servicio? yo no era prestar un servicio yo estaba pensando en que debo hacer algo por el otro y pues digamos que en este punto es eso ¿no? de que si yo tengo un don tengo una capacidad o lo que sea ¿cómo yo lo ofrezco al otro? ¿cómo yo me entrego laboralmente o humanamente a las personas que me rodean? mi comunidad pequeña mi familia en este grupo en este grupo eso eso es todo gracias Verónica ¿alguien más nos quiere compartir? sí en el grupo pues nuevamente estábamos con con Amparito y decíamos que realmente es como cambiar la mentalidad de de cómo transmitir el conocimiento que en algún momento si de pronto los chicos que son el futuro que decían en el video como tal que son el futuro que el 20% de los estudiantes son el 100% del futuro de las generaciones entonces es como incentivarles y y sembrarles ese como ese amor de lo que a ellos les gusta ya sea la danza el teatro de pronto cosas artesanales temas que ellos puedan de pronto manejar y el hecho de que en el momento que hacen las cosas con la música que salen mejor eso lo vemos en los artesanos porque ellos aman lo que hacen y realmente se ve reflejado muchos por ejemplo de las empresas uno ve en las organizaciones de los chicos que están saliendo en algunos han estudiado carreras porque realmente les da más atención en algunos pero otros son porque los papás les han dicho que tienen que cumplir con el libreto estudiar porque esa es la carrera que da en teoría más dinero que de pronto tiene como mayor proyección pero realmente no se enteran o no verifican realmente que es lo que ellos quieren entonces el hecho de romper ese paradigma de hacer algo totalmente diferente como que no se va a costar pues realmente que es diferente de cómo manejarlo y que hay diferentes formas de transmitir conocimiento y de aprender si a alguien se le ocurre una idea loca de transmitir un conocimiento de enseñar de una forma diferente los juzgan precisamente porque nos siguieron el libreto que siempre estamos acostumbrados a ver entonces es como romper ese tipo de paradigma y cambiar abrir la mente y decir que en algún momento hay cosas mejores que si no nos arriesgamos a hacer algo diferente no vamos a saber si va a ser mucho mejor y nos va a facilitar la vida entonces eso es lo que vemos gracias Ángela ¿alguien más quiere comentarnos algo? bueno nosotros estábamos con el señor Carlos hablábamos de generar comunidad a mí me parece que es muy importante generar comunidad y que esa comunidad sea consciente y concientice a las demás personas para un buen manejo de los diferentes elementos que pueden causar mucho daño al sistema ¿cierto? y lo otro era que hablábamos un poco de que sería muy importante como decía el señor David que las empresas si tomaran un poco más de conciencia y y evitaran un poco utilizar elementos que contaminen por ejemplo hay muchas empresas que todo lo lo envuelven en plástico ¿cierto? y lo venden así y eso eso es es un mal bastante grande el que se hace y y son y son grandes cantidades las que se están saliendo al mercado en estos productos entonces yo creo que la comunidad sería importante de que siendo consciente tratar también a través de redes o algo así sugerir de que se cambie de modalidad de que se cambie de de sistema de empaque o o de productos gracias Edgar ¿alguien más? ¿nos quiere compartir? Liz ahí que estábamos viendo el tema del poder ¿no? del poder de las empresas respecto de poder cambiar todo esto eh veíamos en nuestro grupo con con Diego eh que es muy difícil ¿no? pero que nosotros lentamente como consumidores que somos consumidores permanentes empezar a consumir cosas naturales y cosas de empresas que no contaminen y que las que contaminen las condenemos y no las consumamos directamente ¿no? y yo creo que las empresas están trabajando en esto que les es muy difícil que hay un montón de cuestiones políticas económicas un montón de cuestiones que no las pueden afrontar pero las empresas están trabajando en esto porque se dan cuenta que el mundo va hacia ahí o sea eh quien más quien menos tienen el foco puesto en el tema de la sostenibilidad la sostenibilidad la no contaminación porque saben que se van a quedar sin clientes y me parece que los que van a empujar esto van a ser los chicos los chicos se están fijando en todo esto tal vez a nosotros nos ha agarrado en un momento en que el consumismo nos explotó en la cabeza ¿no? la comida rápida las cosas envasadas eh y ahora ya no me parece que los chicos tienen otra concepción también está de nuestra parte eh alimentarlos y enseñarles de otras formas gracias María del Carmen bueno pues yo creo que con esto eh cerramos el el tema de pensamiento sistémico eh se suponía que iba a durar 40 minutos pero la o sea ha sido muy rico charlar y creo que eso es muy valioso entonces pues eh yo quiero eh invitar a Lizeth que ella ella tenía una pregunta para todas las personas de de allá y el artesano no sé Lizeth si quieres aprovechar y hacer la pregunta y mientras Lizeth se prepara los invito nuevamente al taller de marca de Gloria Rodríguez que va a ser el sábado a las 10 de la mañana para las personas que no pudieron asistir el sábado entonces se repite este sábado 10 de la mañana Colombia 12 del día eh Argentina es 11 de la mañana Guatemala eh Lizeth adelante bueno Liz eh me quedé en blanco porque porque no no recuerdo qué pregunta iba iba a hacer es que ha estado tan 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 intenso este taller y tan importante de verdad eh pero bueno si algo vuelvo a retomar algo que tú me dejaste nos dejaste me dejaste mi caso personal ¿qué puedo hacer para cambiar la mentalidad que doy por hecho pero no lo estoy haciendo y creo que es una pregunta que a diario nos la debemos repetir en todas las actividades personales profesionales emocionales de de nuestra vida para para evolucionar no solamente como personas sino en grupo entonces si es esa sería Liz que te puedo hacer para cambiar la mentalidad genial gracias yo mira yo voy a mostrar lo que tú enviaste ah era esa a ver si las personas que están en pasto de pronto nos pueden ayudar que es lo que necesitas Lizeth bueno necesito para el taller de mi sobrina que se llama es una marca que se llama Fisium Medellín está interesada en este tipo de tejido para prendas creo que estaba escuchando el telar de guanga entonces me interesaría si me dan el contacto porque es mucho más fácil elaborarla en telar vertical o sea lo de guanga que en telar horizontal ok entonces ahí nos queda de tarea a ver era eso era eso bueno muy bien yo le podía perdón yo le podía podría suministrar los datos de algunas personas que te dejen esta tarde en 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 perfecto muchísimas gracias Edgar y ustedes no hacen ese tipo de tejido no es que nosotros trabajamos en telar horizontal pero yo creo que esa también en telar horizontal Edgar también necesito tu dato porque es una empresa que hace tapetes y cojines bueno entonces yo eh enviaré algunos datos a usted no tengo es el teléfono y no se da ni ubicar ya te lo ya te lo ya te envío un mensaje por el interno por whatsapp gracias a todos para eso estamos bueno tenemos todavía tenemos diez minuticos que son más que suficientes para para hacer una rondita de hacer una rondita de qué de hacer una rondita de de cómo qué preguntas tenemos de diseño o cómo vamos con diseño o lo que queramos ir avanzando en términos de diseño de la colección 20-21 para ya el artesano tiene por ahí algo que contarnos o no sé o cualquier inquietud ya hice la parte del montaje del urnido y ya tengo las tramas listas yo pienso que ya voy a empezar a tejer bueno ahí me parece importante que todos nos unamos y que empecemos a hacer reflexiones sobre la artesanía o sobre el trabajo que ustedes hacen con relación al medio ambiente y que entre nosotros nos apoyemos porque por ejemplo María del Carmen hiciste unos unos vivos muy lindos y chévere que nosotros podamos de pronto poner cómo se dice comentarios el ICET también hizo unas sacaste unos posts preciosos en Instagram de la Fundación Manchin de los Wounan y Verónica ha sacado unas cosas deslumbra también y creo que nosotros mismos nos podemos ayudar a pues como apoyarnos y a mover los Instagram con esos mensajes que era la historia el storytelling el ¿cómo se llama eso? Carlos Arturo quiere hablar adelante amor no no era para aportar de cara a lo que tú decías ¿te escuchas? entonces esto que está proponiendo Liz es parte también del reto del pensamiento sistémico recuerdan el triángulo en la esquina inferior derecha el tema de comunidades de red este modelo es parte de lo que estamos cultivando desde BAUS eso era lo que yo quería preguntar Liz ¿cómo bajamos este modelo sistémico a lo que estamos haciendo con la artesanía? bueno ahí lo ha contestado como que lo tenemos que tener bien presente todo el tiempo ¿no? sí y podemos o sea digamos que allá el artesano está construido de una forma horizontal quiero decir todos hemos todos asistimos todos tenemos voz entre todos nos escuchamos y armamos el evento todos o sea no hay un líder yo por eso también insisto de pronto en que alguien ya empiece a facilitar esta reunión para que no sea yo siempre la facilitado porque porque de eso se trata de ir generando mejor dicho no hay líderes sino que todos tenemos voz y voto y eso me parece lindo eso me encanta no sé si ustedes se han sentido así aquí en Allá el artesano Liz yo quería compartirles a todos que el día de hoy pues me trajeron mi catálogo ya en mi perfil en historias ya aparece y también ya lo compartí también en mi whatsapp ay buenísimo si tienes tenemos cinco minutos quieres mostrarlo es que no sé cómo compartirlo porque en ese momento se me activó yo no sé como Siri y me tiene loca me habla cada vez que Carlos Arturo Quiroga levantó la mano y entonces no sé cómo compartirlo no sé si tú desde mi instagram podrías compartir historias no sé claro que sí ya mismo lo busco vale gracias voy a cerrar mi cámara y el audio ok mientras tanto no sé alguien más quiere yo quiero decir algo bueno yo mi trabajo es Tela Rehuanga a la orden Lizette eso es lo que yo hago mi trabajo inició en la laguna de la cocha hace más o menos 30 años y la razón por la que inició mi trabajo fue un trabajo pensado en una alternativa para las mujeres de allá del encano debido a que en ese momento había demasiada deforestación ese era el problema que existía en ese momento por la producción del carbón vegetal entonces lo que se pretendía en ese momento junto con una activista que se llama Navaría Vázquez que es colomboamericana la idea de ella fue la creación de estos talleres artesanales para que retomáramos algo de nuestra cultura algo que ya sabíamos hacer y que lo proyectáramos y que fuera una alternativa para las mujeres bueno hoy en día las cosas han cambiado mucho a pesar que la contaminación por el carbón vegetal sigue siendo una constante hasta el día de hoy sin embargo hoy se presentan otras dificultades la contaminación de la laguna de la cocha viene siendo por el cultivo masivo de las truchas por una especialmente específicamente por una multinacional que se instaló allá que ha ofrecido a las personas alternativas de trabajo el cambio de la explotación del carbón vegetal eso es la manera como ellos están vendiendo desafortunadamente la contaminación es mucho más grave ahora porque no se está midiendo la cantidad de producción la producción de la trucha es no alcanza la laguna a depurar todo el material orgánico que produce los desechos también la parte de la limpieza de la trucha lo que ellos sacan todo eso también está siendo arrojado al aire libre y está causando contaminación y desafortunadamente las instituciones que se deben encargar de eso que es parques nacionales en Corpo Nariño no no hacen caso a todas las quejas que ha hecho la comunidad de resguardo indígena la comunidad campesina y se está pidiendo que se hagan unos estudios para saber en qué situación se encuentra la laguna entonces yo vivo en la ciudad de Pasto ahora regresé nuevamente a la laguna de la cocha ahora como instructora no no es que me estén pagando por hacer eso yo lo estoy haciendo ahorita estoy con el cabildo indígena estoy enseñándoles otra vez a las personas que quieran aprender otra vez para retomar este trabajo como se hacía antes y para volver a crear ese ese deseo por por mantener la laguna por recuperarla y porque la gente tome conciencia y y quieran regresar a trabajar en sus labores que tenían antes por ejemplo antes no existía mucho el trabajo que se hace con el turismo eso es una buena oportunidad que existe allá entonces se pretende hacer con esto del trabajo de la guanga allá es una vitrina excelente para vender o sea ellos tienen las dos cosas se puede vender y se puede producir al mismo tiempo entonces eso era algo que les quería compartir y es la razón por la cual ingresé al máster y me interesa mucho a pesar que yo estoy aprendiendo porque no sé mucho los he estado siguiendo he visto los videos y todo eso y y espero su apoyo gracias eso era todo gracias yo también estoy aprendiendo un montón en ese máster yo no yo cada vez que veo cosas de verdad que quedo aterrada de tanta información y tan pertinente gracias ya que Carlos Arturo gracias ya que el gran ejemplo bueno entonces ahora vamos al lume rápidamente ya se nos acabó el tiempo pero bueno aprovechemos verónica estoy en instagram verónica voy a destacar en el círculo rojo le presionas el círculo este sí el que el que el exactamente estas son las piezas que hiciste con el maestro Oscar Granja buenísimo vamos a volverlo a ver muy bonito muy bien bueno qué pena este celular se me puso loco la verdad ese trabajo fue pues digamos yo hice la parte de plata el maestro Oscar Granja hizo la parte de aplicación y Camilo me hizo toda la parte del catálogo ha sido un trabajo entre los tres llevamos varios meses pues porque no ha sido así como muy ágil digamos todo el proceso el trabajo del maestro Oscar pues es estable y fue inspirado pues en unas hojas yo las dibujé de ahí es un trabajo hecho a mano calado soldado todo hecho a mano y la parte de las fotografías y del catálogo me lo propuso Camilo es primera vez que trabajamos así los tres en equipo y la verdad ha sido muy agradable y estoy feliz del resultado yo también me encanta los felicito y de eso se trata aquí nos apoyamos unos a otros estamos con María del Carmen y Omar el maestro Omar trabajando también en el tema de de Navidad Andina y bueno ahí vamos no alcanzamos hoy a trabajar en nuestro allá y el artesano pero bueno para la próxima entonces aquí nos está diciendo Carlos Arturo nos mandó el link de Blume joyería gracias y bueno pues entonces nos vemos de hoy en ocho cierto Dios mediante sí muchas gracias muchas gracias 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 buenas noches gracias Liz y la foto gracias la foto la foto coloquen cámaras por favor pongan cámaras un momentico para la foto eso Amparito Lisset no se tiene el gatito de Lisset la gata la gata la gata gracias Amparito como que no le quiere funcionar la cámara no me funciona Giovanni 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 no tienes cámara mejor con gafas bueno la última entonces ahí va tres dos uno gracias 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 chau nos vemos gracias a todos chau 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 gracias a Yael Ecuador que nos prestó el link de zoom a Erna Estrella muchas gracias muy bien chau